Hola, vamos a hacer un video de seguimiento de la hombricultura, que hicimos uno hace algunos años y queremos hacer uno nuevamente en el cual actualizamos que fue lo que ocurrió durante estos últimos años que hicimos la hombricultura acá en Panamá, que experiencia tuvimos y que siento yo que podría mejorar para otras hombriculturas en la región. Algo particular de este video es que lo estamos haciendo enfocado en el trópico, a mayoría de los videos que encuentro, o información que encuentro, es para climas diferentes al trópico panameño con temperaturas promedio más bajas, la temperatura promedio en Panamá medía en un sustrato de 30 grados centígrados, esta es la temperatura que nos tiene la mejor impacto de sustrato porque va a tener un gris, si la tienes en áreas abiertas, incluso aquí nos la tenemos en un ambiente semicontrolado, la temperatura de sustrato rara vez baja, 30 grados centígrados. Entonces, nosotros cambiamos a la especie de hombriz con la que estamos trabajando. Hace un año adquirimos un pie de cría de la hombriz africana, la durena UNAE, que es diferente de la lombriz californiana, la lombriz europea, la yesenia foetia y la yesenia hortensis. Esta tiene una mayor tolerancia al calor y yo siento que esto es muy importante. Hay muy poca información con respecto a esto allá afuera. Incluso artículos de calidad científica no mencionan nada con respecto a un problema que hay con la yesenia foetia y la yesenia hortensis en el trópico. En climas con la temperatura promedio de 30 grados centígrados, la tasa de reproducción de estas lombrices no cuadra para nada con las descripciones biológicas que hemos estado encontrando. Entonces nos encontramos con lombricultivos muy pobres en su población. Fue hasta que cambiamos a esta especie que tiene la mejor tolerancia al calor, que empezamos a tener realmente ciudades de poblaciones importantes de lombrices que nos permiten tener una operación de carácter comercial. Nuestra operación de lombricultura es comercial. Nosotros recogemos escartes vegetales de restaurantes y de cafeterías para producir fertilizantes. Entonces, en este video vamos a estar hablando particularmente de la durena de UNAE y cómo ella se cultiva, se cuida. Esta información no aplica a la yesenia hortensis, a la yesenia foetia, pues en mi opinión son especies inferiores para cultivar en este clima. Ahora, regresando al tema. Aquí esta es nuestra principal tina de reproducción. Aquí tenemos a nuestras lombrices en un ambiente que promueve la reproducción y es nuestro tanque de vaco. Aquí vemos mucho cartón y otros materiales vegetales que tenemos arriba. Un tema importante que les tengo que mencionar es, ellas no van muy profundo. No son una especie que se caracterice por ir profundamente en el sustrato. Como ven, nada más encontrar en la superficie, a medida que voy escarbando, este material ni siquiera lo tocan. Encuentras algunas juveniles y otras cosas así, pero no ves mucha, la mayoría están en la superficie. Este material también está bastante caliente. Esta tina en particular no es mi favorita, pero ya la teníamos y no queríamos desperdiciarla. Esta tina, cuando la compramos, no sabíamos que esta especie no profundizaba tanto. Ellos nomás se mantienen en los primeros 15, 20 centímetros y ya después ya no encuentran lombrices. A esta profundidad no encuentran lombrices. Esta tranca tiene un drenaje que es importante porque los errores se cometen. Incluso las lombriculturas con más experiencia cometemos errores. Entonces, si cometes un error, como por ejemplo agregar demasiada comida al tanque de las lombrices, el tanque se empieza a calentar, es importante que tú seas capaz de echarle agua como una forma de bajar la temperatura. Si no las lombrices van a morir. Así que, por eso es que este tanque tiene un drenaje donde conectamos el agua que después se va a utilizar para producción de otros fertilizantes. Ahora, la demostración que quiero hacer aquí es que estas lombrices son ciertamente, me ha ido mucho, mejor nunca había visto densidad de población como las que he visto con esta especie. Entonces, sí quiero como que hacer énfasis que si estás cultivando en área tropical, deberías considerar utilizar una especie como esta y no la clásica californiana y hortense. Ahora, vamos a hablar del tema de la alimentación. Las lombrices, antes las alimentábamos con desechos frescos. O sea, traíamos los desechos de los restaurantes y las cocotrices, lo echábamos así directamente a las lombrices. Esto era un sí o no, funcionaba a mitad de bien. ¿Cuál era el problema? Si las lombrices no lo comían lo suficientemente rápido y el material se empezaba a descomponer y a generar calor, te mataba a las lombrices. Encontramos que es mucho mejor a un nivel comercial que si se hace un compost antes de. Y con el compost entonces se alimenta a las lombrices. Es mucho más estable y menos problemas que usaba descarte vegetal fresco. Esta es nuestra tina de compost. Aquí tenemos una mezcla de compost que es principalmente desechos de cafetería, desechos de una cervecería llamada Tres Gatos, cafetería Unidos, cáscara de huevo, ven cartón. Aquí nunca hubo tierra. Estos siempre han sido vegetales. Un tema muy importante para los lombricultores novatos en el trópico. En el trópico tenemos una especie de lombriz que come otras lombrices que se llama la planaria, nativa de Sudamérica. En Panamá es muy común. Por eso que es muy importante que si vas a alimentar a tus lombrices o vas a un área de cultivo de lombrices de tierra, no traigas nada del jardín directamente al lombricultivo porque puedes introducir a un depredador. Entonces lo mejor es tener tu tina de compost donde haces tu compost aparte de donde están las lombrices. La tina de compost es más también para operaciones comerciales. En una casa, si son cuatro o cinco personas, seis personas y la más desechas, lo que cocinaron ese día de vegetales, tú puedes agregarle esas lombrices. Pero una operación grande, que vas a traer grandes cantidades de desechos, es importante hacer compost. Si no es obligatorio. Aquí tenemos otra tina que se las quiero mostrar. Es una tina ya más tradicional. Esta no tiene drenaje, la más se se alimenta con compost. Como ven, está mucho más seco en la superficie. Las lombrices se mantienen igual en la superficie del material. Están menos gordas y menos bonitas que a las que se les agrega humedad. Pero se mantiene la calidad del producto. Esto bastante bueno. Y se las tiene. A estas se les alimenta con menos frecuencia que a las otras. Estos son tanques de vacos. Ok. Aquí van viendo que estoy removiendo y no aparece ninguna nombriz. Déjenme explicarles el motivo de eso. Esta especie tiene la costumbre de escaparse. Son muy de colonizarnos espacios. Pero si tienes un tanque con densidades de población alta, encuentras que ellas empiezan a escaparse del área donde están. Así que por eso nosotros les ponemos unas luces LED que no generan mucho calor arriba en el tanque para evitar escapes de los animalitos. Entonces todo el área donde está debajo de la luz, está totalmente vacía de lombrices. Aquí no hay una lombrizita porque no les gusta. En cambio, si me voy a los laterales, es donde ellas sí les gusta. Aquí las pueden ver. Aquí están todas las lombrices. En lo suyo, ven las densidades? Son mucho menores porque a veces se le echa mucho menos agua. Las condiciones para reproducción son menores. También se les echan mucho menos alimentos para controlar que yo cometa algún error. Se les dan más alimentos más controladamente. Y la población, la densidad es mucho menos, pero aún así es una densidad saludable de individuos en la colonia. Siempre es importante tener varias colonias de lombrices. ¿Por qué también? ¿Qué ocurre? En Panamá hay muy pocas personas cultivando lombrices y aún menos personas capaces de vender lombrices. Porque aquí estamos trabajando, la mayoría de los hombricultores están trabajando con la hortensis o con las poétidas, que no se dan bien en este clima. Y entonces, las poblaciones son pobres. Obviamente, si tienes una población pobre, no puedes venderlas. Y eso es un problema. Si te mueren las lombrices, vas a tener un tema de cómo consigues nuevamente un pie de cría. La importación en Panamá es poco menos que imposible. No es una opción válida de que te muera tu pie de cría y traerlo del exterior. Eso no va a tener buenos resultados. No vas a poder hacerlo. Así que es muy importante tener varios núcleos de producción de lombrices para poder mantener a tus lombrices saludables, a tu población saludable en caso de que alguno los núcleos colapsa. Lo bueno de estas especies es que se reproducen muy, 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 muy rápido. El ciclo de vida, parado con las otras, dice la literatura es menor. Estas dicen que vive un año, mientras que la hortensis y la cohetia pueden vivir varios años. La tasa de la reproducción es la misma. El tiempo que llegan a la maureza sexual también es el mismo. Son ligeramente más grandes que las otras dos especies. ¿Cómo empezar tu lombricultivo? A la hora de empezar tu lombricultivo, tienes que pensar en qué vas a usar el sustrato. Como dije, no puedes simplemente la tierra del jardín y ponerla en el lombricultivo porque puede ser un depredador si estás en el trópico. Aunque he escuchado que en Europa y Estados Unidos se ha encontrado la especie de lombriz planaria que es depredadora, pero principalmente por movimiento de plantas, ornamentales y cosas así que vienen del trópico, que es bastante difícil de controlar. No vas a echar tus lombrices en un tanque de basura. Estos tanques profundos los vi que los usan en Estados Unidos para esta especie en particular. En Panamá tenemos un problema. Las únicas formas de tapa que hay para estos tanques son estas. Y estas tapas, una vez se cierran, es muy difícil abrirlas. En otras regiones con mejores industrias hay tapas que tú puedes girar y ellas quedan bien selladas. Esta no se puede hacer. Y trabajar con estos tanques es un dolor de cabeza en Panamá. También el tema es que la lombricultura es más importante el espacio horizontal que el espacio en profundidad. Como le dije, las lombrices no van a ir muy profundos y no van a tocar nada de lo que hay en el fondo del tanque. Así que por lo mismo que son estos tipos de tanques profundos no son una gran opción para la lombricultura. En su lugar, estas tinas de gran espacio horizontal es una excelente área de cultivo para las variedades de lombrices, incluyendo las peces que estamos trabajando en el día de hoy. Porque a más espacio horizontal, mejor espacio para ellas para desplazarse. Entonces, no lo vas a llenar de basura y echar a las lombrices después. Eso no se hace. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner un medio donde ellas van a vivir. ¿Cuál puede ser este medio? Coco molido, que este es un producto agrícola que en el país donde tú vengas lo más seguro que se puede conseguir en tiendas para mascotas. Lo venden como sustrato para reptiles. El coco molido lo humedece, el se suelta y queda bien pretty y a las lombrices les encanta. No se va a calentar, suele mucha humedad. Es un excelente medio de cultivo para las lombrices. Y también turba. Este producto no me gusta tanto. Pues tropicalmente la turba no es un producto tropical, no es un producto importado. Adicionalmente a eso, la extracción de la turba tiene un impacto ambiental significativo. Así que no es un producto sostenible. Sin embargo, para las lombrices funciona muy bien, casi también con el coco molido. Ella toma a consumir, absorbe mucha humedad y aporta algo en los nutrientes a la dieta de la lombriz. Y no se calienta. ¿Cómo uno va a tratar su lombricultivo? Lo que hace es, una vez tienes la cama donde ella vive, donde ella vive, a esta cama, esto se aplica solamente para esta lombriz de tierra. A esta cama, tú le vas a poner el alimento en una superficie, arriba. Estas lombrices son capaces de comer su propio peso en 24 a 48 horas. Así que si tienes un kilo de lombrices, te pide cría, ellas van a comerse un kilo de compost en ese mismo tiempo. En 24 a 48 horas. Y así lo vas haciendo. A medida que se va llenando, entonces vas creando otros núcleos de producción. Ahora, no recomiendo cosechar el humus sólido a ningún productor pequeño que no tenga pies de crías importantes en su finca. ¿Por qué? Porque en la cosecha del humus sólido siempre vas a perder juveniles y huevos, los cocones. Y un proyecto pequeño no se puede dar el lujo de perder cocones y juveniles. Así que yo recomiendo que tengas una tina solamente a reproducción, donde no cosechas el humus sólido. Y luego, cuando tienes poblaciones de excedida de población importante y saludable, entonces amplías a la cosecha del humus sólido. Que se hace mediante diferentes técnicas de cernido. Hay una variedad de técnicas que uno puede seguir ahí. Hay cernidoras automáticas, hay cernidoras a mano, como tú quieras hacer. Pero bueno, esa es como que la actualización de nuestro video de lombricultura, ya casi tres años después, cuatro años después, de lo que hemos aprendido en estos años. Básicamente lo que hicimos fue que nos cambiamos de especie, empezamos a hacer compost, y tenemos backup, tenemos varios núcleos. En caso de que algo ocurra en el núcleo principal, tenemos donde obtener más lombrices. En nuestro propio cultivo. Espero que esta información les sirva en su lombricultura. Cualquier cosa por favor escríbanos. En este video dejamos sus comentarios, denle like si les gustó el video. Suscribanse a nuestro canal y... ¡A mi corazón!